Se está volviendo tarde y otra vez aquí Y otra vez sin ti, en el mismo bar Esperando tu llamada, esperando tu llegada Que me digas que tú, no me puedes olvidar Y ya cambiar de plan Y ya cambiar de plan Y dejar de llorar Y no alejarnos jamás Nunca, nunca, jamás Nunca más alejarnos Nunca Se está volviendo tarde Y a lo mejor ya no Nuestro tiempo se acabó Pero no mi amor Sigo esperando tu llamada Sigo esperando tu llegada Que me digas que tú, no me puedes olvidar Y ya cambiar de plan Y ya cambiar de plan Y dejar de llorar Y no alejarnos jamás Nunca, nunca, 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 jamás 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 Nunca, nunca, jamás